La Plaga Soy el pecador, chico malo, tipo vago Brinco escados con mil mexicanos Ladrones y castillos, cabrones con ladrillos Matrones o matillos que jalan los catillos Corro a la playa como un salvavidas No es un juego de sillas, cuando salgo corren las tardillas En las calles es una batalla Y la venganza es agria, con rabia, muy agria El rey de la rima, el güey que te quita la vida Y que te envuelve en tinta amarilla Sigo abrazando, el bloque enfrentando Mirando, corra a la vecindad, vigilando Puedes odiarme, carnal, yo no pierdo sueño Lo hice del corazón, pues si querés queriendo Yo nací pa' esto, no hice el talento ¿Y tú quién eres? Es más pa' que chingaste cuentos La falsa, rapero desde el principio Uno, dos, uno, dos Se me rodilla como el papa Soy el pecador, el pecador Prenas urarios, mi sonido despierta a los gallos Yo soy el papa De la cuna hasta la tumba Cruzó la línea Escribo líneas Escupo líneas Líneas, cocaínas Yo no hago líneas No me pongo en línea Si me llamas privado No cortezo la línea Pinto una línea La que nunca termina Yo soy derecho Como la línea que me ilumina Soy en primera línea En la línea de fuego Yo leo Entre líneas Que ni yo mismo creo Tengo una línea De ropa muy fina Es una línea nueva La que siempre estrena No te salgas en línea Porque es tanta envidia Yo soy el papa Hasta que me echen la tierra encima Raperos desde el principio Uno, dos Uno, dos Dos Se me arrodillan como al papa Soy el pecador Trenas urrarios Mis sonidos Despiertan los gallos Yo soy el papa De la cuna hasta la tumba N.E. Mi cachucha Empotrada L.B. De nuevo En la portada El presidente de esta madre Yo lo armé Busque nuestro jale Cuando salga A mi L.P. El jefe de jefes Yo soy en otra mierda Ya no cuestionan Quien es el rey De la costa izquierda Prisioneros Me escuchan De la penitencia Yo lo hago del alma No por convenencia Empecé el mismo año Que salió N.A.S. 9-4 Cuando güeyes Se saludaban con paz Donde todo era real Con dos tornamesas Un mestrador Un micrófono Y citas gruesas Raperos desde el principio Uno, dos Uno, dos Se me arrodillan como al papa Soy el pecador Soy el pecador El pecador Frena a sudarios Mi sonido Despierta a los gallos Yo soy Epa De la cuna Hasta la plumba Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el pecador Soy el Pecador Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el Soy el pecador Soy el 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 Soy el